Hola, soy Loco Libre de Cetas y entonces voy a hacer primero los chocolates y los ingredientes son En masa de hojarte Chocolate de un chile Limón de... No sé cómo se llama Bueno, huevo Y esta cosa si la tenéis, no hacéis con el libro Y el coco ¡Pi! 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 ¡Pi!